Lo que piensa, lo que sueña, lo que quiere, con su municipio y su corrimiento, el voz. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos y todas. Me presento, mi nombre es Juan Miguel Cintiaula, soy la representante de la Veredad de la Esperanza, la Veredad de las Lagunas, la Floría y el Nuevo Azul. Pero no por esto quiere decir que no los voy a dejar de representar a ustedes desde el Consejo Municipal. Soy una persona joven, de 20 años de edad, estudiante de la Veredad y soy técnico de producción animal. Estos conocimientos me permiten brindárselos a todos ustedes para lo que necesiten. No me voy a entender mucho porque dicen por ahí que mucho habla, poco hace. Entonces, hoy solamente me voy a permitir agradecer, agradecer a todos ustedes por acompañarnos. Y hoy merecito sobrer a todos ustedes. Merecito sobrer a mi tío, Diego Ávila. A mi mamá, Adriana Ávila. David Pajomero, que me está acompañando hoy, que es mi abuela. Y a todas las personas que nos han apoyado condicionalmente, como lo es. ¿Dónde están? Se me perdió, hombre. Robi, Paola y Steven, que nos han acompañado en todas, en alguna de nuestras reuniones. A Juntín, a José Pinilla y a Gerardín, que nos han acompañado. Y hoy a todos ustedes me les quito el sombrero. No me desarradillo porque tengo mi rodilla enferma. Pero, les doy muchas, muchas gracias por acompañarnos de hoy. Y hoy les digo que somos el equipo ganador. Que somos el equipo de la transformación. Que somos el equipo del cambio, del verdadero cambio. Y que vamos a lograr el brillo mejor. También agradezco, también agradezco a nuestros, vea yo, acá desde acá veo a mi contrincanto Fermín Capra, que nos está acompañando hoy. Y que siempre, y le grito que se una a la campaña de la transformación. Y bueno, por último, mi número de trayectoria es el cambio radical y el número 4. No olviden, el cambio radical y el número 4. Y muchas, muchas gracias por acompañarnos de verdad. Los quiero mucho y... Quiero que apoyen. Estamos a 10 días de las elecciones. Y hoy los invito a votar con la mejor opción, que es María Camila Sánchez, nuestra próxima alcaldesa. Muchas, muchas gracias. Todos bien. Son de la edición y el número 5. ¡Que viva Camila Sánchez!